Vestida como quien no tiene ropa Más trocos en la que cualquier mago El día varios nombres pa' olvidarse El nombre que le dieron en la casa El día un pasaje grande pa' no acordarse Mi mamá de contigo a tu casa El día de hoy se llamaba Los martes me llevaba apagadita Los viernes por las noches en ciega Yo siempre le decía señorita que Usted no quiere porque está tan sola Recuerdo el jueves de aquel primer beso Su nombre aquella noche era corrieta Instinto siempre pudo más que seso Asuntos que no entienden los poetas Jamás hubo una cama en nuestra historia En baños y desfesas tramesistas La cual está su espada en mi memoria Los locos en un mar arroba y gris Los malos se llamaban Margarita Los viejos por las mochas ya harán Yo siempre le decía señorita Que usted no tiene conquistar tu persona Un lunes con el nombre de María Me dijo esta mañana y no volvió El bar se llamaba Inglaterra Los malos se llamaban Margarita Los viejos por las noches ya harán Yo siempre le decía señorita El bar se llamaba Inglaterra La Primera La Primera La Primera La Primera ¡Gracias!